Como Camina María Como Camina María María no sé qué tiene Que cuando pasa bailando así Todo el mundo va mirando ya Los pasos que vas pisando tú Ay, 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 ay María, María María siempre está bailando María siempre está cantando Pero lo que más me gusta es Como Camina María María del alma mía Como Camina María María yo te decía Como Camina María No vaciles con tu tía Como Camina María María del alma mía Como Camina María 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 Entonces A Más Marj Que Eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!